Esta mañana se ha presentado en el Ayuntamiento de Benavente la 25ª Feria del Libro. La concejala de Cultura, Mercedes Benítez, ha anunciado una nueva edición de esta feria que ha definido como un legado de las letras. Es un logro que siga esta feria, son 25 años ya, un cuarto de siglo, y es una celebración que va en aumento en el número de autores y editoriales. Cada página leída nos acerca como ciudad y enriquece nuestra identidad. No solo celebramos un evento anual, sino un legado por las letras, un compromiso con el aprendizaje continuo y un espacio donde la imaginación florece sin límites. Este año se va a desarrollar en los paseos de la mota desde el 31 de julio al 3 de agosto, en horario de mañana y tarde. Por las mañanas vamos a estar desde las 12 hasta las 2 y por las tardes desde las 7 hasta las 10 de la noche. Y el sábado, 3 de agosto, solamente estaremos en horario de mañana como viene siendo habitual. En la vigésimo quinta edición de esta feria tenemos como pregonera a Elia Barceló, la cual es considerada una de las escritoras más versátiles, tiene una trentena de novelas que han sido traducidas a más de 20 idiomas. Ha ganado varios premios, como el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, es doctora en literatura hispánica y fue profesora de la literatura durante muchos años en la Universidad de Innsbruck, en Austria. El pregón lo va a realizar Elia el día 31 a las 8 de la tarde, pero previamente vamos a estar en la exposición del TVO Alcómic a las 7 de la tarde. Esta exposición se va a poder visitar desde el día 31 de julio hasta el 14 de agosto en el Centro Cultural de Soledad González. Y como novedad, este año, el día 3 de agosto, vamos a abrir la biblioteca para que también se pueda visitar la exposición y para que puedan ir los estudiantes, se puedan coger libros. El trabajo habitual que se suele hacer allí, el día 3 de agosto van a poder seguir. Me gustaría resaltar que tenemos un total de 44 presentaciones, recitales de poesía, tertulias literarias, firmas de ejemplares, músicas y bailes tradicionales, cuentacuentos para los más pequeños, talleres medicinales, un taller de plantas medicinales de la comarca para adultos, lecturas en alto de niños, sorteos de lotes de libros y cuentos infantiles, talleres para fomentar la escritura y la cultura literaria, etc. Para mí, como concejal de Cultura del Ayuntamiento de Benavente, es un honor poder participar en este año tan señalado en la feria. Cada año compartimos historias, conocimientos y emociones a través de los libros, creando un vínculo especial entre la comunidad y la cultura literaria. En su intervención, ha querido agradecer a todas las entidades que hacen posible este evento. Agradecer, por supuesto, a todos los participantes, patrocinadores, colaboradores y a aquellas personas que hacen que esta feria sea posible. Y, por último, animar a todos los benaventanos y vecinos de la comarca a que acudan a disfrutar en este viaje literario que tanto éxito tiene siempre. Espero que esta edición deje muy buen sabor de boca y, sobre todo, que haya nuevos descubrimientos literarios, encuentros inspiradores y momentos mágicos. La bibliotecaria de Benavente, Mari José Pérez, fue la encargada de detallar el programa. La feria, que se celebrará del 31 de julio al 3 de agosto en los Paseos de la Mota, dará inicio con la apertura de casetas y una exposición sobre la evolución del cómic, en respuesta a la alta demanda por este género. Y la verdad es que es muy emocionante llegar a ya la 25ª edición de la Feria del Libro. Madre mía, ¿cómo van pasando los años? Y nada, estamos estupendamente. Sí que es verdad que me voy dando cuenta según vamos haciendo el programa y si van acudiendo a nosotros los escritores habituales, escritores nuevos, y dices, ala, si ya vamos por el octavo libro de tal autor, ala, si este... Me acuerdo cuando vino, que tenía los hijos pequeños, porque, claro, acabas conociendo a las familias de los autores, de los libreros, de los editores. Entonces, es un momento muy bonito cuando llegamos a tener el programa completo y decimos, bueno, que hoy ya os vamos a pasar el programa porque lo vamos a presentar a los medios. Bueno, pues vamos a empezar por el programa el miércoles, día 31 de julio, por la mañana, es apertura de casetas a las 12 de la mañana, y luego por la tarde empiezan las actividades a las 7 de la tarde, con la inauguración de la exposición del TVO al cómic, que es una exposición de la Asociación Cultural Muriel. Tenemos muchos socios que demandan mucho el cómic, que tienen una cultura del cómic y un conocimiento de él que es tremendo. Entonces, cuando Mercedes me comentó que había una exposición del TVO al cómic, digo, bueno, pues vamos a dar un gusto a un montón de gente que, vamos, creo que va a estar genial. Además, ellos, me comentaba Alberto, que es el señor que la va a montar, que van a tener ejemplares para que la gente pueda manejarlos, no solo en vitrinas, y entonces, pues yo creo que va a gustar mucho. Como ha dicho Mercedes, se inaugura el día 31 y se va a poder visitar hasta el día 14 de agosto. A las 8 de la tarde del miércoles 31 de julio, se dará el pregón inaugural, que correrá a cargo de la escritora Elia Barceló, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en el año 2020. Ha recibido más de 20 premios literarios en diversos géneros y su obra ha sido traducida a 23 lenguas. Mari José Pérez ensalzó la trayectoria de esta gran escritora. Es una autora que, la verdad, en nuestra biblioteca se lee mucho. Ella tiene un montón de libros, un montón de premios. Es premio de la Crítica Literal y Valenciana, el premio UPC Internacional de Novela Corta. Se ha traducido a 30 idiomas. Es doctora en literatura, como nos ha comentado Mercedes. Disney Plus acaba de estrenar Las largas sombras basada en su novela homónima. Entre sus novelas destacan El color del silencio, El eco de la piel y la serie de Santa Rita, un mal mediterráneo, que consta de Muerte en Santa Rita, Amores que matan y La soga de cristal, que este es el que va a presentar a las 9, a las 21 horas en la feria. Entre la multitud de actos dispuestos para esta feria, destaca el jueves 1 de agosto, a las 6 y cuarto de la tarde, cuando se realizará una tertulia literaria en los Jardines de la Mota. Por la tarde, a las 18.15, tenemos la tertulia literaria. Ya sabéis que se hacen los Jardines de la Mota, en el templeto lo solemos hacer buscando sombra. Y hay muchos autores que nos piden, por favor, ponme la firma el día de la tertulia, porque es muy gratificante lo de poder... Nos juntamos las bibliotecarias, los libreros, los editores, los escritores, los lectores. Y entonces es una apuesta en común de cómo va la situación literaria, de cómo ha ido el año, cómo va el mundo editorial, el papel, el e-book, tal... Pues todas estas cosas que siempre andamos a debate, esta gente tan rara que somos los del papel y del e-book, ¿no? Entonces, pues resulta muy entretenido. Siempre se nos hace corto, pero bueno, interesante. La variedad de autores que estarán presentes en la feria es innumerable. Desde escritores benaventanos, escritores de éxito nacional e internacional, o autores con biografías llamativas como Antonio Lobo y Victoria Davoist, cuya biografía ha llamado la atención de la bibliotecaria. Muy curioso, porque ya sabéis que yo me tengo que informar siempre, quiero saber a qué se dedican, qué dedican el tiempo libre, qué les inspira, en qué se documentan, ¿no? Bueno, pues esta señora me ha llamado muchísimo la atención, porque aparte de tener un montón de licenciaturas, porque se ve que le encanta aprender y, ¿eh? Pues comenta que en la primera presentación de su primer libro fue su profesor de infantil y comentó la anécdota de que ella cuando entró con tres años al colegio ya leía y escribía y a los tres días le llevó una novelita de 80 páginas escrita por ella y digo, bueno, tengo unas ganas de conocer a esta señora, pero vamos, y supongo que todos los que me estén escuchando les pasará lo mismo. El viernes 2 de agosto ofrece una amplia gama de actividades, incluyendo cuentacuentos y talleres para niños y adultos, así como presentaciones de libros y firma de ejemplares. La tarde del viernes va a estar muy, muy, muy intensa, bueno, como la del jueves y como la mañana y como la tarde. A las 18 horas empezamos con taller de fomento a la escritura y cultura literaria para niños, que está impartido, claro, como no, por Luis María Compés. Y luego, a la misma hora, también tenemos otro taller, este año es que es el 25 aniversario, tenemos que tirar la casa por la ventana. Entonces, tenemos un taller de plantas medicinales de la comarca para adultos que está impartido por María Ascensión Pérez Palmero. Bueno, María Ascensión es que es una maravilla. Ella, la conocimos porque hicimos una exposición de ella, porque pinta en acuarela impresionante, y lo que pintaba eran estas plantas medicinales. Y a raíz de pintar esas plantas medicinales, cuando ha sacado su libro, que luego lo va a presentar también en la feria a las 19 horas, que es Experiencias con mi huerto, por la librería de Ángela y su autora María Ascensión Pérez Palmero. Bueno, pues ella va a hacer un taller para que todos aprendamos alguna recetita de estas, de hacer algo especial que nos va a servir para curar alguna cosa, y nos va a explicar que seguro que a todos nos resulte interesante. A mí ya me ha dado algún secreto para el huerto, o sea que funciona, ¿eh? El evento culminará con un concierto de música sefardí el sábado 3 de agosto. A las 20 horas, el concierto Ledo del Pozo, que es concierto de música sefardí a cargo del grupo Ensemble Musical, Musicantes, y el lugar es la iglesia de Santa María de Azuague. El ayuntamiento ha preparado este año abanicos conmemorativos para regalar en la feria, que celebran el 25 aniversario de esta cita literaria y que se distribuirán durante el evento. Que este año, por el 25 aniversario, pues el ayuntamiento y Mercedes se han decidido hacer estos abanicos para regalarlos con motivo del 25 aniversario de la Feria del Libro. Del miércoles 31 de julio al sábado 3 de agosto, Benavente se sumergirá en un vibrante universo literario, donde la pasión por los libros, la cultura y el conocimiento se entrelazan en una celebración única. Durante estos días, la ciudad se transformará en el epicentro de la literatura, ofreciendo una experiencia enriquecedora para todos los amantes de las letras. No se pierdan ninguna de las emocionantes actividades y presentaciones programadas. Pueden consultar la programación completa escaneando el QR que aparece en pantalla.